Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a resolver algunos problemas, no solamente del trinomio ni diferencia de cuadrados, es la unión de los dos, es una combinación del tercer caso que se lo llama trinomio cuadrado perfecto y del cuarto caso que se lo llama diferencia de cuadrado. Como están unidos, nosotros tenemos que mirar a dónde está el trinomio y cómo resolver la diferencia de cuadrado. Pero, ¿qué es lo que queremos hallar? Hallar los factores. Así es que, veremos en el primer problema. En el primer problema tenemos que detectar de todo lo que está aquí, tenemos que nosotros mirar a dónde está el trinomio. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el trinomio? ¿Cuántos términos tiene el trinomio? Oh, el trinomio tiene tres términos. Acuérdense que el trinomio, el primero y el tercero, tiene raíces, tiene raíces cuadradas. Ok, pero, pero, pero en cambio, en cambio, el, el, lo relacionado al trinomio es que, es que tiene que tener tres y en medio de los dos tiene que tener las dos raíces. Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, a ver, a ver, a ver, los que tienen que, los que tienen, eh, el trinomio podría ser el a cuadrado, el x cuadrado, y en medio, ¿qué iba? Y tiene que ser tres. O en medio puede ser esta, sí, pero entonces ya no puede ser la x, porque la raíz de la x tiene que estar en medio también. O, entonces, el trinomio lo podemos poner en un paréntesis, mire bien, que tenga a cuadrado, aquí está, más dos ab, más b cuadrado. Y acá afuera continuó con lo que tiene. ¿Qué es lo que he hecho? He separado al trinomio. Este es el trinomio. A ti, Che, ¿cómo lo sabe? Mire, vamos a, a mirar la característica del trinomio. Este tiene raíz cuadrada, sí. Este tiene raíz cuadrada también. El último término, ¿es positivo? Sí. Tienes tres términos, también. Bien, pero, ustedes tienen que ver si es que aquí, allá, a cuadrada, en medio, en el segundo término, tiene que estar la misma letra. ¿Sí ven? Tiene que estar la misma letra. Si aquí tiene, vea el cuadrado, aquí en medio, tiene que estar la misma letra. Si yo hubiera puesto el x, aquí no está el x, en ningún otro lado está el x. ¿Se da cuenta? Otra cosa es que, cuando esté la letra aquí en medio, tiene que tener la amistad del exponente. O sea, aquí tiene dos, aquí tiene uno. O sea, aquí tiene dos, aquí tiene uno. Son cosas importantes. Entonces, ya sabemos que este es un trinomio. Entonces, vamos a resolverlo. ¿Cómo se resuelve el trinomio? Se sacan las raíces. La raíz cuadrada de a cuadrado es a. La raíz cuadrada de b cuadrado es b. Ahí está. Entonces, sacamos el trinomio cuadrado perfecto. La raíz es a. El signo del segundo término es más. Y la raíz del segundo, la segunda raíz sería b. Ahí está. Esto ya está resuelto. Este es el trinomio, la respuesta del trinomio. Muy bien, pero ¿qué sigue luego que terminamos el trinomio? Oh, dice que tenemos menos x cuadrado. Oh, o sea que aquí tenemos el cuarto caso que se llama diferencia de cuadrado. Pero lo tenemos con paréntesis que ya estuvimos practicando esto. Y ahora lo vamos a tener que seguir practicando. Se dan cuenta. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esto? Oh, ustedes pueden abrir un cochete o otro paréntesis. Como ustedes quieran. Yo les voy a abrir otro paréntesis. Ahí, así. Ahí. Entonces. ¿Cómo? Para resolverlo, el uno va con menos y el otro va con más. ¿Cuál es la raíz cuadrada de a más b al cuadrado? Se lo divide para dos. O sea, la mitad de dos es uno. Entonces quedaría a más b. Nada más a la uno, porque es la mitad. Y de ahí, la raíz cuadrada de x cuadrado, que sería x. Lo mismo que está aquí a la izquierda, también lo ponemos en el otro paréntesis. Entonces ponemos a más b y la x. ¿Se da cuenta? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos nosotros, entonces, ¿a qué? Vamos nosotros ahora a destruir el paréntesis que tenemos dentro de otro paréntesis. ¿Sí ven? El que está más adentro lo destruimos. ¿Y cómo se destruye eso? Entonces ponga atención. Aquí se supone que es el signo positivo. Más por más es más. Más por más es más b menos x. Acá. Más por más es más a. Más por más, más b. Y esto es más x. Y cierra paréntesis. ¿Esta sería qué cosa? Esta sería la respuesta. ¿Se da bien? La respuesta de este qué? De esta combinación del tercero con el cuarto, jóvenes. Pero tenemos que sacar los factores. Y los factores es cuando dos paréntesis están multiplicando. A veces no hay paréntesis. A veces hay un número con un paréntesis. A veces hay una letra con un paréntesis. Pero están multiplicando. Eso quiere decir que son factores, jóvenes. Bien, en el problema número tres, de la misma manera, tenemos que mirar a dónde está el trinomio. El trinomio se trata sobre tres términos. Que en el primero y el tercero tiene que tener raíces cúbicas. Y si son letras, las dos letras tienen que estar en medio del trinomio. Por ejemplo, aquí tenemos. ¿Cuál sería el trinomio? Por ejemplo, este está M cuadrado y aquí está M. La mitad de dos es uno. Esto está bien. M cuadrado menos dos MN. Ahora bien, como aquí ya tiene la M de la primera raíz y tiene ahora una M. Si aquí está M, quiere decir que tenemos que buscar a la otra M que está elevado al cuadrado. Aquí está. Porque esta era la mitad. Lo que está en medio son las raíces, que es la mitad del exponente. Entonces sería más M cuadrado. Y al último tenemos el menos uno. ¿Se ven? Así, como usted lo ve. Muy bien. Entonces, ahora sí. Sacamos. ¿Qué cosa? Sacamos las raíces. La raíz de M cuadrado, M. Estamos resolviendo el trinomio. La raíz del tercer término sería M. La mitad, uno. ¿Se ven? Bien, abrimos paréntesis, elevamos al cuadrado y decimos M menos N. Ahí está. Cogemos a las dos raíces y le ponemos el negativo del segundo término. Ok, seguimos. Menos uno. Ya está. Ahora, ¿en qué se convirtió? En una diferencia de cuadrado. Diferencia y los dos tienen raíces cuadradas. ¿Se ven? Entonces, abrimos dos paréntesis. El uno va con más, el otro va con menos. La raíz del primer término que está al cuadrado sería la misma, el mismo paréntesis, pero se divide para dos al exponente. Dos dividido para dos a uno. Al sacar la raíz cuadrada se divide para dos y la raíz cuadrada de uno es uno mismo, uno mismo. Lo mismo que está aquí se pone al otro lado y quedaría M menos N y la raíz de uno es uno mismo. ¿Se ven? ¿Se ven? Ahí está. Entonces, ¿vamos a qué? Vamos a eliminar el paréntesis que está dentro del otro paréntesis. ¿Qué me quedaría? Más por más, más M, más por menos, menos N y el más uno que está allí. Acá, más por más da más M, más por menos, menos N y el menos uno. ¿Se ven? Ahí está. Aquí no se puede sumar nada porque todos son diferentes. No hay letras parecidas ni tampoco se han repetido los números. Así es que esa sería la respuesta de este problema número tres, jóvenes. Bien, jóvenes, vámonos al problema número siete. En el problema número siete, de la misma manera, tengo la combinación del problema del tercero con el cuarto caso. El trinomio con la diferencia de cuadrado. Muy bien, pero el trinomio aquí está repartido. Antes estaba bonito, allí ya estaba listo el trinomio, pero ahora no, ahora tenemos que encontrarlo. Tenemos que, en primer lugar, tenemos que mirar cuál es, cuál podría ser el trinomio. A lo mejor usted me va a decir el A cuadrado con el cuatro A y el nueve B cuadrado, ¿correcto? Pero déjeme decirle de que, pues, el nueve B cuadrado no podría ir. Ah, Tiche, pero esos son los que tienen raíces cuadradas. Ahora, sí, pero en primer lugar, este aquí es positivo, ¿correcto? Este sí va a ir como trinomio, el A cuadrado. Mire ahora lo que le voy a decir. Después de que va el positivo, tiene que ser el primero es el positivo, que tiene que tener raíz cuadrada. ¿Sí tiene raíz cuadrada? Sí, muy bien. Después va, el término que va aquí en medio del trinomio, tiene que tener la misma letra y tiene que tener la mitad del exponente. O sea, aquí tiene A al cuadrado, el diez medio tiene que ser A a la uno. Entonces, lógicamente, va a ser este. Mire, menos cuatro A. ¿Se da cuenta? Aquí ya no tiene letra. ¿Usted ve que tiene la B? No tiene B. No tiene más letra. Quiere decir que como no tiene más letra y la única letra que tiene es el primero, o el que va a ir después, como no tiene letra, va a ser un número que está solo, un número solo. Entonces, ¿va a ser cuál? El más cuatro. ¿Se da cuenta? Ahí está, vea. Esto sería lo que pasa que lo estamos poniendo en orden. Y el último sería el menos nueve B al cuadrado. Ajá. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a efectuar el trinomio cuadrado perfecto. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Ya el trinomio ya lo dominamos. Ya el trinomio sabemos cómo hacerlo. Así es que lo único que sacamos es el... Ponemos el paréntesis al cuadrado. ¿Cuál es la raíz del primer término de A al cuadrado? A. No. El signo del segundo término y la raíz del tercero, que sería dos. Se da cuenta y ya está el trinomio. Así de fácil es el trinomio. Se saca la raíz del primero y la raíz del tercero y se pone el signo del segundo término. Y ya está. Y seguimos copiando. Menos nueve B al cuadrado. Estamos. Muy bien. Ahora, ¿qué más hacemos, profesor? Oh, ahora efectuamos la diferencia de cuadrado. Abrimos dos paréntesis. Mire, aquí están los dos paréntesis. El uno va con menos y el otro va con más. La raíz cuadrada del primer paréntesis sería A menos dos, pero a la uno, porque al tomar la raíz cuadrada se divide para dos y me queda uno. Y de ahí la raíz cuadrada de nueve es tres. La raíz cuadrada de B al cuadrado es B. Ok, lo mismo que puse en el primer paréntesis, lo pongo en el otro, pero con signo contrario. Entonces sería A menos dos y acá sería tres B. Ok, muy bien. Entonces aquí quedaría. Este es positivo. Si ves que aquí hay positivo, más por más da más A. Mire que tengo que multiplicar más por menos, menos dos. Y de ahí quedaría menos tres B. Cierro y en el otro quedaría más por más da más A, más por menos, menos dos. Y de ahí quedaría más tres B. A veces los problemas vienen así, pero muchas veces lo ponen en orden alfabético. O en el orden alfabético quedaría A menos tres B y menos dos. Si ven, ahí está el A, el menos tres B pasa con su propio signo y de ahí este va con su signo también para acá. Ve, todo lo R, le estoy respetando los signos. Acá tiene la A más tres B y este pasa con su signo menos dos. ¿Se da cuenta? Entonces esta sería también la respuesta. No le estoy diciendo que esto no sirve. Claro, esto es lo mismo que esto. Lo que pasa es que esto está en orden y esto no está en orden. Ok, bien. Entonces, esta sería la respuesta de la número siete. Bien, en el problema número once, en el problema número once, de la misma manera tenemos que tratar de primero sacar el trinomio. Y los trinomios, el primer número o el primer término del trinomio tiene que ser positivo y tiene que tener raíz. ¿Cuál sería ese? Positivo y tiene que tener raíz. Puede ser este que está aquí, mira, es positivo y tiene raíz. Este también es positivo y tiene raíz. Este puede ser, no, porque este es negativo. Sí tiene raíz, pero es negativo. Así es, usted puede poner cualquiera de los dos, puede ponerlo primero. Así como usted guste. Si quiere ponga nueve X cuadrado. Ok, como teta tiene X en medio, el segundo término del trinomio, tiene que tener una X también. ¿A dónde está la otra X? Acá está, mire, y es la mitad. A la uno, ¿por qué? Este es a la dos. Está muy bien. Entonces, aquí sería menos veinticuatro a X. ¿Se ven? Ah, muy bien. Bien, entonces, entonces, el segundo, el tercer término del trinomio, yo observo. Esta tiene X, aquí está la X. Pero aquí hay una A, ¿sí ven? Como aquí una A, quiere decir que el otro término tiene que tener A. ¿Quién es el que tiene A? Aquí está el más dieciséis A cuadrado. ¿Se dan cuenta cómo lo estoy fabricando? De todo, le estoy sacando cuál es esa. ¿Ok, jóvenes? Muy bien, muy bien. Acuérdense que siempre lo que está en medio es la mitad de sus extremos. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Y ahora qué me queda? Menos uno. Ahí está, menos uno. Ok, sacamos el trinomio cuadrado perfecto. Muy bien. ¿Cuál es la raíz del primer término? Es tres X. Ponemos el signo del segundo término y ponemos la raíz del tercer término, que sería cuatro A. Muy bien. Menos uno. Aquí ya se convirtió en diferencia de cuadrado. ¿Cómo se lo resuelve? Abrimos dos paréntesis, ¿verdad? El uno va con más, el otro va con menos. La raíz cuadrada de este paréntesis al cuadrado quedaría tres X menos cuatro A. Y la raíz cuadrada de uno es uno. Lo mismo que está en este paréntesis, ponen el otro y quedaría tres X menos cuatro A y uno. Destruimos el paréntesis que está adentro y quedaría más por más da más tres X más por menos menos cuatro A y más uno. Cerramos. Abrimos ahora tres X más por más da más tres X más por menos menos cuatro A y menos uno. Y vemos nosotros que no se puede sumar nada. Todos son diferentes. Miren, todos son diferentes. Oh, ok. Entonces ponemos, tratamos de poner en orden, en orden. Pero vemos que el primero que debería es, que es la A, es negativa. Entonces lo dejamos así porque el X es positivo y el X es positiva. Por eso lo dejamos así, porque casi siempre los positivos van primero. Si fuera positiva, lo pusiéramos acá, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, esta es, ¿qué? La respuesta correcta, jóvenes. Bien, vamos a resolver estos dos problemas, la 19 y la 21. En estos problemas que están aquí, nosotros vamos a ver lo siguiente. Mire bien. Tenemos nosotros que saber a dónde está el trinomio. Bien. Nosotros sabemos que el trinomio está compuesto de uno que tenga raíz cuadrada, el otro que tiene, en el segundo término que tiene, las raíces de los extremos, y en el otro que tiene, lógicamente, también otra raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo es eso? Pero miren ustedes, ¿ah? En el trinomio, vamos a ponerlo aquí, miren, aquí, vamos a ponerlo. Déjenme ver un ratito. Antes de ponerlo aquí. Miren ustedes, ¿ah? Este aquí tiene menos 6 a n. ¿Sí ven que este no tiene raíces cuadradas? Como no tiene raíces cuadradas, quiere decir que este es el término de en medio. ¿Me está entendiendo? Ah, miren, menos 6 a n. Oh, ok, ok. Muy bien. Entonces, quiere decir que a los extremos de esta, porque este es como que fuera el segundo término del trinomio. El trinomio tiene tres términos. Este es como el segundo término, el término de en medio del trinomio. Ok. Entonces, ¿de dónde salió el a y la n? Oh, salió de alguien que tenga a, pero con al cuadrado. Quiere decir que va a ser el menos, el menos a al cuadrado. Y en el otro lado va a tener que estar la n, que es la n que está aquí. Oh, y es esta, ¿ves? Menos 9n cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos aquí el trinomio. ¿Y ahora qué tenemos? El 1 tenemos adelante. Oh, aquí está el 1. Ok. Siempre el positivo va primero. Siempre un positivo va primero. Nunca puede ir un negativo aquí. Por eso es que ponemos el 1 ahí. Ahora bien, ponga atención. Ahora, como yo tengo que agruparlo, quiere decir que tengo que hacerlo en un paréntesis. Y para agrupar, ¿quién? Para agrupar al trinomio, lo vamos a agrupar. Mire, 1. Y entonces, como este es el primer término del trinomio, y vemos que es negativo, ponemos el negativo allí y ponemos el paréntesis. En el momento que pongo el paréntesis, dice la regla que cuando hay un negativo antes del, ¿quién? Del paréntesis, los signos que van a ir adentro, ¿van a qué? A cambiar. Este negativo cambia a positivo. ¿Estamos? Este negativo cambia a positivo. Este negativo cambia a positivo. Lo único que he hecho es cambiarle los signos y ponerlos dentro del paréntesis. En el momento que entraron en el paréntesis, cambiaron sus signos, porque hay un negativo delante. ¿Se ven? Muy bien. Y ya estamos. Ahora sí, ya sabemos que este es el trinomio y lo vamos a ejecutar. El 1 está esperando. Ahí está el 1 menos. Y ahora tenemos esto que está aquí. Mire bien ahora. ¿Cuál sería el trinomio cuadrado perfecto? La raíz del primer término es A. ¿Sí ven? Y de ahí el signo del segundo término que es positivo. La raíz del tercer término que es 9, que es 3 y N cuadrado que la raíz es N. Y ya está. Ya está resuelto el trinomio y acá tenemos el número 1. ¿Y se convierte en qué? En una diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado son aquellos que tienen dos términos y un menos en medio. Ahí está el menos en medio y los dos términos. ¿Sí? Para eso abrimos dos paréntesis. Aquí va los dos paréntesis. Miren ustedes. El 1 va con menos. El otro va con más. La raíz de 1 es 1. La raíz del paréntesis al cuadrado es solamente el paréntesis. Porque el cuadrado ya no lo pone porque al sacar la raíz se anula el cuadrado y solamente se pone 1. Lo mismo que está aquí se pone en el otro paréntesis. ¿Qué sería A más 3A? Destruimos el paréntesis. Mire bien. 1 menos por más da menos A. Menos por más da menos 3N. Seguimos. Acá. 1 más por más da más A. Más por más da más 3A. ¿Se dan cuenta? Más 3A, perdón. Más 3N era. Yo le puse A. No sé por qué. Pero es N. N. Ahí está. Perdón. Entonces, ya vemos que esta sería la respuesta. Si ustedes gusten, pongan las letras positivas. ¿Verdad? Adelante. ¿Verdad? Y si son negativas, las dos las pueden dejar así. Ok. O sea que, como esta es positiva, es el único positivo, esa puede ir ahí y quedaría así. ¿Verdad? Estas son negativas o van después. Ok. Pero el de aquí, esta sí la puede ordenar. A, después va la A, la 3N, y después al último va el número. Ok. Si ustedes lo pueden, lo quieren dejar así como están, no hay problema. Lo único que tiene es que chequear la respuesta y mirar si tiene todos los términos de cada paréntesis con los signos que a ustedes le corresponden. Si están exactos con los signos, está todo bien. No importa que estén en desorden. Jóvenes. Bien, en el problema número 21, de la misma manera, tenemos la mezcla del trinomio con la diferencia de cuadrado. Tenemos que saber, entonces, que, pues, la primera que va a ir, la primerita que tiene que ir, va a ser un positivo y tiene que tener raíz. Siempre. Oh, la única que es positivo y tiene raíz, esta tiene raíz, pero es negativa. Esta tiene raíz, pero es negativa. Entonces, la única que es positivo es esta. Nueve X cuadrado. Ahora, si es que fuera, si este de aquí fuera parte de un trinomio, aquí en medio debería de ir una X que fuera a la X, otra X, ¿verdad? Pero vemos que no hay ninguna otra X, ¿sí ve que no hay? No hay. Quiere decir que esta no forma parte del trinomio. Oh, sí, ¿verdad? No, no forma parte porque no tiene la, no tiene la parte en medio. Mira aquí, aquí, este era el trinomio, aquí tenía la primera letra A cuadrado y aquí tenía que tener A. ¿Se ven? En la otra tiene N, ahí en medio tiene la N. Ah, si esta fuera parte del trinomio, aquí tiene que tener X cuadrado, aquí es X. Después debería seguir X, pero no hay ninguna otra X. ¿Se da cuenta? Ok, entonces, ponga atención entonces, ¿qué más hacemos? Como esto no es parte del trinomio, comenzamos entonces a formar el trinomio acá. Ah, entonces aquí decimos, a ver, este aquí es otro, digamos, este es otro término que podría ser parte del trinomio. Bueno, A cuadrado, si decimos que este es parte del trinomio, el primer término del trinomio, tiene que tener raíz cuadrada, sí lo tiene, pero el término del medio tiene que tener A. ¿A dónde está otra A? Aquí está la otra A, vea, más 4AM. Si ve que sí tenía A, oh, ok, pero también tiene una M, quiere decir que el otro término que va a seguir tiene que tener M. ¿Ven? Oh, aquí está, vea, esta tiene M cuadrado, está correcto, menos 4M cuadrado, porque el primero y el tercer término del trinomio, porque esta no forma parte del trinomio, de aquí para acá del trinomio, ¿se ven? Tienen raíces. Ah, Tiche, pero tiene un negativo en el último. Sí, pero es que le vamos a poner el paréntesis. Ah, ok, 9X cuadrado. Entonces, aquí le sacamos, le ponemos que el signo negativo, porque aquí tiene negativo, y le ponemos el paréntesis. En el momento que ponemos el paréntesis, los signos van a cambiar los que van a ir aquí. Esta la voy a poner, ya no negativa, sino positiva. Esta va a ir negativa, porque cambian los signos, y esta va positiva, porque cambian los signos. ¿Se dan cuenta? De esa manera. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí podemos decir que es un, ¿qué? Trinomio cuadrado. ¿Por qué? Es un trinomio porque simplemente nosotros vemos que tiene tres términos, el primero y el tercero tienen raíces cuadradas, y el último término, ¿qué? Es positivo. Claro. ¿Qué? Tenemos que demostrar si sale el número de en medio. Pero eso es fácil de hacerlo. Miren, ya le voy a decir. Ahora, este está esperando. ¿Qué está esperando este? Que se resuelva el trinomio. Menos. Ahora aquí, aquí se va a resolver el trinomio. Al cuadrado, ¿eh? Así se resuelve, ¿no? Se pone un paréntesis al cuadrado. Se saca la raíz del primer término, que es A, y la raíz cuadrada del otro término, que sería la raíz de cuatro, es dos, y la raíz de M cuadrado, M. Y se pone el signo del segundo término, que es menos. Así, de esta manera. ¿Se da cuenta? Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué más hacemos ahora? Oh, ahora lo que hacemos es efectuar la diferencia de cuadrado. Aquí hay una diferencia, y es de cuadrado porque tiene cuadrado, miren, tiene raíces cuadradas, ¿ok? Entonces, abrimos dos paréntesis. Aquí están. El uno va con menos, y el otro va con más. La raíz de nueve X cuadrado sería la raíz de nueve tres, la raíz de X cuadrado, X. La raíz del paréntesis al cuadrado solamente sería el paréntesis, pero sin el cuadrado. Lo mismo que hemos puesto aquí, ponemos acá, sería tres X, y aquí sería A menos dos M. ¿Verdad? Y tendríamos, y vamos a destruir los paréntesis, y tendríamos tres X, menos, menos por más da menos A, menos por menos da más, dos M. Acá tres X, más por más da más A, más por menos, menos dos M. Ajá. Entonces, como esta es negativa, como esta es negativa, no puede ir primero. A lo mejor la M va primero, y después va la X, y al último va la A. Como ustedes gusten, lo pueden ordenar, o simplemente chequean con su respuesta. Si en su respuesta se lo dan de otra manera, quédate chequear si tienen bien los signos, los signos con sus paréntesis, ¿ok? Jóvenes. Bien, jóvenes, entonces, esta sería la respuesta correcta de este problema, jóvenes.